Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 15 de septiembre. Nicaragua no se vistió de azul y blanco en sus fiestas patrias por cuarto año consecutivo, porque la población teme ser criminalizada y encarcelada por uso del pabellón nacional, símbolo de la resistencia cívica en 2018, de acuerdo con algunos pobladores que conversaron con Confidencial. La ministra de Educación Lilian Herrera incentivó el uso de la bandera en las afueras de las viviendas, pero la vicepresidenta Rosario Murillo aclaró que este es el mes del azul y blanco y el rojo y negro liberadores. Una ciudadana identificada como Claudia dijo que las palabras de la ministra eran mentiras, porque el régimen ve a los portadores de la azul y blanco como opositores. Luisa, otra habitante de Managua, relató que siempre izaba la bandera nacional en septiembre, pero desde 2018, cuando el régimen orteguista empezó a castigar con cárcel a quienes enarbolaban la bandera y que no fueran sus partidarios, decidió no volver a usarla para evitar problemas con los consejos del Poder Ciudadano, el eslabón represivo de la dictadura en los barrios. En Confidencial.digital, lea el reporte completo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concedió 10 días de vacaciones a los trabajadores del Estado por las fiestas patrias. Sin embargo, varios empleados públicos denunciaron que los obligaron a usar días libres para participar en actividades proselitistas. Ernesto es trabajador del Ministerio Agropecuario y tuvo que ir el domingo 10 de septiembre a la Hacienda San Jacinto para colocar ofrendas florales, supuestamente en honor a los héroes que defendieron la patria, pero dijo que la realidad es que fue una actividad para ensalzar la figura de Ortega y Murillo. Rodolfo trabaja para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y aunque está de vacaciones, le advirtieron que debe estar alerta ante cualquier llamado y que algunos trabajadores fueron seleccionados para realizar labores de vigilancia en los desfiles patrios, las calles y en las iglesias, ante el temor del régimen de que haya protestas cívicas. El ascenso de 19 comisionadas generales y la instalación de las cojefaturas dentro de la Policía Nacional es parte de una estrategia de la dictadura sandinista para comprometer a las mujeres policías a reprimir más. Según feministas y expertos en seguridad consultados por Confidencial, con esa decisión calman el descontento dentro de las filas policiales, pagan lealtades y posicionan a Rosario Murillo como defensora de los derechos de las mujeres. Daniela Ortega aprovechó el 44 aniversario de la Policía Nacional para ascender a 19 mujeres a comisionadas generales. Las nombró en un cargo que no existe en la ley de la policía, el de cojefas de 19 delegaciones departamentales y de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. La empresa centroamericana de entregas a domicilio Hugo cerrará sus operaciones en Nicaragua como parte del proceso de compra de la multinacional alemana Delivery Hero, dueña de Pedidos Ya. Esta empresa continuará el negocio de Hugo a través de la marca Pedidos Ya, detalló Delivery Hero en su informe anual de 2022. La multinacional alemana compró a la empresa centroamericana en noviembre de 2022 por más de 120 millones de dólares. Hugo informó al público sobre su cierre debido al entorno competitivo, pero omitió la venta de la empresa y el traspaso de sus operaciones a Pedidos Ya. Además, aseguró que seguirá operando administrativamente hasta saldar las obligaciones con todos sus aliados. Seis colonos invasores atacaron a balazos a cuatro comunitarios indígenas mayacnas pertenecientes a la comunidad kipi del territorio mayacna Saunibú. Uno de los comunitarios falleció mientras era trasladado al Hospital Departamental Victoria Mota de Ginoteca. El comunitario asesinado fue Clem Dixon Fernández, de 36 años, quien recibió varios balazos en el abdomen y en su brazo. El ataque ocurrió el 12 de septiembre cuando los comunitarios se dirigían a cuidar sus parcelas de trabajo, denunció la organización mayacna Baini Ramnitani. La idea de la verdad.